Estemos juntos A pesar de que lo cierto sea mortal Si el placer de regresarnos Hace adictos al mismo lugar Es claro que lo que nos rompe Oscurece pero es lo normal Y todo gira en torno al mundo que ves Y sé que yo podría hacerlo suceder Es que la lucha y el olvido No es lo nuestro pero ya acabó No queda más que lo escondido Y eso es lo que más nos unió Mirando siempre a lo profundo Amanezco en tu aliento mi amor Tu orilla me libera de la confusión En todo lo que hago Podría ser mejor Gracias por ver el video Sé que todo va a estar bien Así nos tome un siglo Volvernos a entender Sé que todo va a estar bien Así nos tome un siglo Volvernos a entender Gracias a Toño para siempre Toño es lo mejor del mundo Te amo Toño, gracias Y gracias Alfred Gracias a Toño Gracias a Toño